Nos vamos a otro de nuestros móviles, señor Guillermo Murfi, adelante. Antonio, aquí en la calle Zoreda, estamos en Huilde, con un hecho realmente terrible lo que ocurrió aquí. Una joven viene cruzando la calle Zoreda. Mirá vos, ahí es la base operativa de la prefectura naval argentina para toda la zona sur, toda la zona de Avellaneda, Quilmes. Bueno, esta es la base operativa. Para una camioneta Kangoo, que había sido robada por cuatro delincuentes justo aquí. No conocían la zona, pararon aquí. Le quieren robar a esta chica que sale corriendo desesperadamente y va directamente a pedir ayuda a los prefectos que estaban aquí. Que salen y comienzan a informar. Antonio, que se pueden escuchar en el video que toman las cámaras de enfrente. Sí, te decía que el tiroteo aquí en esta calle... Bueno, obviamente, disparos para todos lados porque también esta camioneta que había sido robada venía siendo perseguida por un patrullero. Que en los videos se ve que también efectivos de la policía bonaerense se suman al tiroteo y a la persecución luego de este vehículo que es abandonado en la Villa Itatí con uno de los neumáticos totalmente destruido por causa de este tiroteo que se produce aquí en esta calle y uno de los delincuentes es detenido. Eran cuatro delincuentes, Antonio, y esta camioneta había sido robada a un subcomisario de la policía bonaerense. Por eso la persecución por parte del patrullero al vehículo que fue finalmente encontrado en Villa Itatí. Ahora, perdóname, pero en un momento de la imagen, primero se ve que la policía persigue a delincuentes. Pero después se invierte y un delincuente persigue a la policía. Acá, mirá, acá me parece que va a dar una parte, no, hay una parte del video donde se ve que hay un delincuente que termina yendo persiguiendo a la policía y después están frente al auto. ¿Y por qué no lo detienen? ¿Por qué se les escapa? Si lo están apuntando. Bueno, precisamente, Antonio, está rodeado el vehículo. Sí, pero se va. Y ahí, bueno, tal vez, sí, pero el vehículo se va y siguen disparando y ahí es donde le pegan a uno de los neumáticos. Pero, efectivamente, como vos decís, se ve bien clarito en el video que el vehículo es rodeado tanto por prefectos como por el patrullero que llega atrás. Mirá, acá esta chica quiere cruzar. En ese tiroteo, claro, ahí le pegan en el neumático que hace que alrededor de 15 cuadras ese vehículo ya lo dejen abandonado, pero seguía siendo perseguido por ese patrullero que vos ves. Y los efectivos que vienen de atrás son efectivos de la policía bonaerense, Antonio. Y después acá, vejo, acá terminan rodeando el auto. Mirá, lo apuntan todo y el auto se va. Se va con los delincuentes, ahí está. ¿Y por qué no le disparan? Si están al lado del auto. Claro, ahí se ve bien clarito. Pero si estuvieron disparando en toda la calle. Obviamente. Sí, fue una lluvia de disparos que acá, que obviamente todos los vecinos, una zona comercial, Antonio, en la farmacia. Pero estás al lado del auto, porque le tirás a los neumáticos ahí en el momento. O sea, es raro que se lo... Claro. Hubo un disparo, Antonio, al neumático. El neumático delantero izquierdo, ese que finalmente es impactado por uno de los balazos, que hace que ese vehículo luego sea abandonado. Que ahora hacen lo que quieran, lo delincuentes. Bueno, Guillermo, muchas gracias.